Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Contigo estoy incierto Porque alguien tan perfecto La verdad no puede ser Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Sé que tengo defectos Y no es uno de ellos No saberte querer Y nena estoy dispuesto A darte todo mi tiempo Porque no te quiero perder No, pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Deberto a mi habitación Aún siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Deberto a mi habitación Aún siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Contigo estoy incierto Porque alguien tan perfecto La verdad no puede ser Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Yeah Sé que tengo defectos Y no es uno de ellos No saberte querer No saberte querer Y nena estoy dispuesto A darte todo mi tiempo Porque no te quiero perder Porque no te quiero perder Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer 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 Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Oh Yeah 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 Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Deberga habitación Aún siento tu calor Mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Deberga habitación Aún siento tu calor Mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Mujer Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé O si me lo imaginé Contigo estoy incierto Porque alguien tan perfecto La verdad no puede ser Pero en mi habitación Aún siento tu calor Mujer Mujer Sé que tengo defectos Y no es uno de ellos No saberte querer No saberte querer Y no estoy dispuesto A darte todo mi tiempo Porque no te quiero perder No Pero en mi habitación Aún siento tu calor Mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Mujer Oh Yeah Quiero sentir tu cuerpo, a ver si estoy despierto O si me lo imaginé Deber mi habitación, aún siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión, con la que me miraste ayer Deber mi habitación, aún siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión, con la que me miraste ayer Quiero sentir tu cuerpo, a ver si estoy despierto O si me lo imaginé Contigo estoy incierto, porque alguien tan perfecto La verdad no puede ser Pero en mi habitación, aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión, con la que me miraste ayer Sé que tengo defectos Y no es uno de ellos, no saberte querer Y nena estoy dispuesto, a darte todo mi tiempo Porque no te quiero perder, no Pero en mi habitación, aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión, con la que me miraste ayer Y no es uno de ellos, no es uno de ellos, no es uno de ellos Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé De ver tu habitación O siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer De ver tu habitación O siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Contigo estoy incierto Porque alguien tan perfecto La verdad no puede ser Pero en mi habitación O siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Sé que tengo defectos Y no es uno de ellos No saberte querer No saberte querer No saberte querer No saberte querer